Hola y sean bienvenidos a otro video más aquí en nuestro vlog. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que se están suscribiendo y son nuevos en el canal. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. No se olviden de comentar para el próximo video, mandarles un especial saludo a cada uno de ustedes o sus familiares. Como pueden ver ahorita me encuentro en una recámara. Obviamente estaba mirando una película. Pues así es acá. Quiero compartirles un poco de la experiencia mía. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a México. Específicamente en el estado de Oaxaca, en el rancho. Y pues así pude recordar un poco de lo que fue mi infancia. Muchas de las veces llegamos acá en Estados Unidos. Nos acostumbramos la vida acá. Y todo eso. Es bonito pero a veces se nos olvida realmente de donde venimos. Así que no se diga más. Y quiero invitarlos a que vean o recuerden cómo es la vida del rancho. Así que sin decir más, vámonos. Nixtamal es maíz que se está cociendo para después hacerlo masa y después tortilla. Ahorita lo traía. Ahorita lo traía. Buenos días. Aquí en la vida del rancho. Se levantan como a las 4 y media de la mañana para hacer la preparación de maíz. Molerlo. Para luego después tener masa para tortilla. Ahorita actualmente son como a las 6 y 15 de la mañana. Ahorita vamos a ver el preparativo. Ya está a la mitad. A veces se acostumbra a cocer el maíz la noche antes. Para ya después en la mañanita molerlo. Entonces ahorita vamos para que vean el proceso que se utiliza para poder tener masa y hacer tortilla. Así que vamos. Aquí en el rancho. Miren, aquí era el proceso hace rato. Y esa es la masa. Tiene tortilla, está ancha. Tortilla azul. Mira, en leña. No, 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 no. Café. 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 Daña yo. Tacco da yo. Eso ya. Mira. Así se come en el rancho. Mire. Y les voy a decir de dónde viene esa tortilla azul. Que vean. Mira, aquí está el maíz. Este maíz. Este es de maíz. Ahí estaba. Ahí estaba sembrado. Y ya después pues lo desgranan. Lo cocen y después el proceso va acá cuando ya se coce. Y ya aquí. Aquí la muchachita. Hace sus tortillas medio quemados. Pero ahí están. Aquí en el rancho hay que quebrar madera. Sí, pura leña. Pura leña. Es que leña. Pero pura leña buena. Pura leña buena. Pasa. Pasa. Una canera. Una canera. Chusney. Es pura leña de calidad. Pasa. 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 vamos a ir a levantar el borrego aquí en la vida del rancho andamos correteando un gallo para hacerlo en caldo se perdió por allá por allá por allá se escucha aquí está otro por aquí atrás pero este no va a ser para el caldo por allá anda por allá se escucha el gallo ahí andamos ahorita lo agarramos allá lo ven ahí está el gallo no te lo queremos agarrar otra vez lo agarramos tenemos hasta perros para que nos ayuden a ese toro aquí 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 a ver a ver a ver a ver Ahí agarramos Agarramos la gallina Agarramos o agarré Agarramos Gachu, agarré Aquí están todos los ayudantes Ahí están los ayudantes Gracias Lucí Este era el gallo que andábamos Corretiendo hace rato Se llamaba Ahorita se Voy a preparar el mole Mole o un gubé Así quedó El gallo que andábamos correteando Se llamaba gallo Se llamaba Toli Se llamaba Toli Hicieron tu pedazo Pobrecita Qué rico gallo La vida del rancho La vida del rancho La vida del pueblo Ya sabes La vida del pueblo Te llegamos en igua Así quedó Tienes de ganas Tienes de ganas Tienes de ganas Tienes de ganas La vida del pernó La vida del pernó Tienes de ganas Te begas Tienes de ganas Así nomás se ven las tortillitas Akira Este es el tamaño de las tortillas acá En el pueblo Así humildemente vamos a comer Que no falte Rábano Dos Y ajo Tierno Y si eres del rancho y quieres ir al baño Allá es donde nos quedamos Y el baño está por allá Así que acompáñenme Les voy a enseñar este baño de lujo Ok Como les decía Aquí está el baño Así que continuamos El baño tiene Seguro No se abre Para eso es este mecate Le jalamos Y se deslaquea Se dice El baño solar Porque solamente usamos luz de sol Para ver aquí Y aquí cuando se engancha acá esto Ahí se laquea Es donde va el mecate Y esto para abrir otra vez Nomás haces así Y ya se abre Todo lujo Aquí no hay nada de que tienes que Desflochar y que gastar agua Y que no sé qué Esto es puro lujo amigos Puro lujo Así que ya vieron Una chulada Una chulada De arquitectura En el rancho Así es la vida del rancho En el video del rancho Si te quieres bañar Hay que calentar el agua O Con agua fría Mire Ahí Vamos a llenar Y A cubetazos Así es En el rancho Los que saben Saben Mira Ahí está mi agua Ahí pongelados Con ese Como nuevo Mira En el rancho Así se seca la carne Eso es lo que Después llaman Tazajo Pescado seco Huele rico Hay más carne 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 seco Mira Qué chulada de vista Solo en el rancho Si eres de rancho Mira Así se corretean Los pájaros Así se corretean Los pájaros Dice Mira Mira Es como se truena Esta cuerda Aquí Si eres de rancho Sabrás Voy agarrando Practica Otro para allá Ahí está Así nomás Mira Esta cuerda Como se ve Hace ruido Nomás los de rancho Saben Qué es esto Bueno Esto lo usamos Para espantar pájaros Malos En tiempo De milpa O en tiempo De cosecha Cuando hay paros Malos Unos normales Hace así Y ya Hay unos que Hacen unos más Grande Grandísimo Esos si truenan Como rifles Yo pues no me acuerdo Muy bien Pero Mi cuñado A veces lo hace Tronar recio 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 Pero Con semejante cosa Hace Grande ruido Aquí en la vida De rancho Este Vamos a Combrar un borreguito Para hacerlo En masita Mira Qué bonitos Los borreguitos Chiquitos Los lelus Ahí están Mira Los chiquititos Por ahí Un chiquito Que según Que recién Nació Ahora anda Chillando ¿Quién es? Buenos días Se acuerdan Del borrego Que habíamos agarrado Y este Hoy venimos A recoger El borrego Acá Ya hecho En masita Este Vamos a ver Vamos a ver Cómo quedó Como les digo Aquí lo traímos Vivo Hace unos Dos días Y ya Ahorita vamos a ver Cómo quedó Este era el borrego Mira Ahí está Ahí está Bonito Esta 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 Se llamaba Borrego Ahora es Masita Ya Ahora yo ¿Vení conyo? Sí 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 Ya Aquí Dime ¿Vení conyo? Dime ¿Vení conyo? Dime 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 es tutorials es que es corazón es este hey mira está lleno de masita de borrego y aquí está otro aquí aquí hay reuniones entre familias mira los payos con sus payitos así quedó el borrego en plato quedó el borrego en plato de masita